Con una gran inversión se está llevando a cabo el proyecto de mejoramiento de este camino que comprende 8 kilómetros entre barrios Sinaí, La Lucha, Las Brisas, Los Chiles, Daniel Flores y concluye en Palmares. El proyecto lo está llevando a cabo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, donde la municipalidad es el ente ejecutor. El municipio proyecta que en noviembre ya se esté concluyendo con los trabajos. La alcaldesa Vera Corrales dijo que hubo algunos atrasos por parte de la empresa contratada, que se le dañó el quebrador y otros inconvenientes, pero que esperan que se continúen con los trabajos. El proyecto tiene una inversión de 2 millones de dólares, recursos que provienen del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, con la donación de la moción alfáltica por parte de Recope, se espera que la vida quede en mejores condiciones. Es importante que la gente sepa que el proyecto consiste en un tratamiento superficial, o sea, nosotros teníamos la obligación de dejar ese proyecto con base, o sea, con piedrita quebrada colocada en la cantidad adecuada y la ampliación y todo lo que requiere el proyecto. Sin embargo, se decidió ponerle ese sello a través de la donación que el mismo consejo nos ayudó a promover ante Recope, porque la base tiende con la lluvia a irse hacia las rondas, como le llamamos. Entonces se decidió ponerle ese tratamiento superficial, que es como un sello, porque ese sello va a permitir que la base perdure más tiempo. Actualmente hay algunos tramos donde ya se trabajó que presentan, por ejemplo, algunos huecos. Sin embargo, según la alcaldesa, la empresa tiene que entregar el camino en buenas condiciones, como lo estipula el cartel. El proyecto no ha terminado, estamos en ejecución. En este proceso de ejecución se tienen que hacer pruebas de laboratorio, o sea, nosotros tenemos que recibir lo que pedimos en el cartel. Recordemos que la contratación no la hace la municipalidad, la contratación la hace el MOP a través de su proveeduría a la empresa. O sea, nosotros somos como un ente fiscalizador y estamos haciendo ese trabajo. El proyecto no se ha terminado, tenemos todavía, estamos dentro del plazo incluso de garantía y todo lo demás. Por lo que nuestro compañero, el ingeniero, está revisando aquellas cosas que hayan podido fallar, que si bien es cierto, se pueden ver algunas fracturas, pues la empresa tendría que subsanar en algún momento. Asimismo hizo un llamado a la población para que sean fiscalizadores en este proyecto. Estamos a la espera de la conclusión del proyecto, de cumplir un plazo prudencial, pero todavía estamos en ejecución para tranquilidad de quienes han consultado, que han visto algunas cosas que no les parece. Es importante también que si los mismos vecinos ven algo, pues que nos lo hagan saber, que nos lo hagan llegar a la unidad técnica, porque nosotros todos somos fiscalizadores, no solamente los inspectores municipales en la parte vial, sino que también el ingeniero que está a cargo de esta fiscalización, sino que también en el MOB hay una unidad ejecutora del proyecto BID que tiene que velar para que estos proyectos queden tal y como se han planteado en los carteles de licitación. La jerarca dijo que de continuarse con atrasos están realizando los trámites correspondientes para que se sancione si es necesario.